Música Y para mi es un gusto decirles que hemos vuelto Nos encontramos el día de hoy en la palizada de Maristos Un lugar bastante emblemático en el sector de la Ofelia Cabe recalcar que este lugar tiene dos sucursales La primera es justo en la ciudad de la Ofelia Y la segunda es en el sector de Carapunga Espero les guste mucho el video que vamos a hacer Vamos a hacer un recover Vamos a descubrir los hermosos platos que la costa ecuatoriana nos puede ofrecer Su gastronomía Y quédense hasta el final que les vemos una gran sorpresa Pero primero Sueltala DJ Música 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 Chicos y el día de hoy les presento a ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Bienvenidos a la palizada de Maristos Y que cuéntanos Alejito ¿Qué vamos a preparar hoy? Bueno el día de hoy les voy a preparar tres platos Un encebollado totalmente diferente Que te lleva pulpo, almeja, mequillón, camarones Que es el plato más básico de la casa Unas conchitas de asada de salsa de marisco Y unas conchitas de asada de salsa de mango Tenemos una variedad de 25 sabores Pero hoy les vamos a mostrar solamente esto Ya pues chicos vamos a comer Que rico Vamos por acá Música Bueno chicos hoy les voy a enseñar Como preparamos aquí en la palizada Unas conchitas de salsa de mariscos Y unas conchitas de salsa de mango Bueno la preparación que nosotros tenemos Primero es ponerle lo que es el aliño Directamente a las conchas Una vez que le ponemos el aliño Las mandamos directamente al fuego Sobre unas bases especiales de hierro jordado Una vez que las conchitas ya se encuentran en su punto Lo que hacemos es ir preparando nuestra salsa Para nuestra salsa tenemos una base Que es especialmente hecha en la casa Adicional a eso le ponemos lo que es del marisco Pulpo, la almeja, el guillón Un picadillo de camarón Y le agregamos un corte de mantequilla Un poquito de crema de leche Y con eso nosotros vamos preparando nuestra salsa Una vez que ya tenemos la consistencia adecuada Y las conchas listas Simplemente las vamos agregando Y listo para que puedan degustar el mejor sabor Ahora voy a pasar a las manos del chef En donde yo voy a poner este plato En el caldo del encebollado ¿Cierto? Solo le echo aquí Eso Ya Ya saben MasterChef Patrocínenme Ahora vamos a probar chicos Lo que hemos preparado Me gusta mucho el tema de este encebollado Porque la consistencia es distinta El caldito es mucho más espeso Es un plato con bastante consistencia Tiene pulpo, calamar, camarón, pescado Obviamente las buenas cebollitas que no pueden faltar Así que pues vamos a probarlo Vamos a degustarlo Y puff O sea Como buen encebollado chicos No puede faltar el limoncito Así que vamos a comenzar por el limoncito Bueno chicos Les tengo que explicar algo muy interesante sobre estas conchitas Lo primero es que esta de aquí es con una salsa de mariscos Y la de acá es con mango Alejo me estaba comentando que existen variaciones de conchas Y es lo que le hace especial aquí a la palizada de mariscos como tal Sobre todo que no es la única de conchas con fruta que existe aquí Resulta que hay variaciones como con tamarindo Como con piña Conchas guisadas Conchas de laquillo Conchas asadas Conchas con maracuyá Naranja Tamarindo Mora Es una locura Vamos a probar Y esta ha sido la experiencia del día de hoy Chicos y chicas Muchas gracias por ver este video Les tengo una sorpresota La sorpresa que les comenté al principio Y es que Si ustedes escriben y dicen los comentarios Y siguen al canal Y apoyan al canal Están participando para ganarse Una orden de consumo Para cuatro personas Y una porción grande De conchas asadas Las que ustedes quieran Ya saben que esta es La especialidad de la casa Y sobre todo Si le toman screen a este video Tanto el de YouTube Como el de TikTok Y lo muestran al dueño del local Fácilmente se pueden ganar Una cortesía de la casa Así que no olviden mostrar El screenshot Al momento de que vayan a visitar La palizada de mariscos Eso ha sido todo por hoy Y muchas gracias Por ver este video Nos vemos en la próxima Mucho amor Y buenas vibras